La mañana de este miércoles, la Intendencia y efectivos de la Policía Nacional realizaron un operativo de control en el mercado oriental o más conocido como la Plaza de las Gallinas. Aquí la autoridad de control constató que este ilícito negocio de la cachinería continúa. Sí, la intención es cavar con la cachinería, hemos trabajado bastante en el tema, se ha avanzado de muy buena manera, pues después de terminar que ya no existe tanta gente como era habitual. Según la autoridad, faltaría colaboración de la ciudadanía para que no adquieran productos de dudosa procedencia. Difícil, un poco complicado y más complicado porque la ciudadanía no nos colabora en el sentido de que no vengan acá a comprar cosas robadas. Si dejáramos de comprar cosas robadas, este negocio se terminaría inmediatamente. Entonces, llamados allá. El trabajo de la Intendencia está hecho, de la Policía Nacional está hecho. Pero lo importante es que la gente entienda que hay que dejar de comprar cosas robadas. Cuando dejemos de comprar cosas robadas, vamos a tener mucha más tranquilidad y seguro en la ciudad, porque ya se hace el robo y se viene a vender acá. Las autoridades no descartan que estos comerciantes sean trasladados hasta otro lugar con la finalidad de descongestionar esta zona. Y lo más importante de eso es que va a haber reubicaciones de algunos vendedores. Y la zona donde usualmente se hacía la cachinería o el negocio de los celulares va a desaparecer y va a quedarse más limpio la zona. En este objetivo también participó la Policía Nacional, quienes fueron los encargados de revisar que los enseres que se comercializan tengan los documentos en regla. Bueno, estamos con 24 efectivos, dos oficiales. Vamos a tratar de ubicar igual con elementos de convicción para que la gente denuncie. La gente que nos está viendo, por favor, se acerca a las bodegas de la Policía Judicial, a las bodegas de la Intendencia y pueda reclamar algún bien que haya sido fruto del robo de alguna rancha o de algún asalto en la ciudad. Estos operativos continuarán en este y otros sectores considerados como conflictivos, con la única consigna de erradicar la cachinería. Para TBS Noticias, Paul Ramírez.